Somos una peña que hacemos muchísimos actos, este es la acumulación de 30 años, es un acto muy importante en el cual hemos invertido mucho tiempo, muchos recursos y bueno, el premio está en que todo el atrium está lleno, las 824 plazas están llenas. Hacen a los 30 años porque la situación en que estamos las entidades, cumplir años ya cuesta mucho y cumplir 30 creo que dentro en Vila de Cansa hay muy pocas entidades que tengan 30 años o más de 30 años. Para nosotros es un motivo de orgullo seguir después de 30 años, seguir al pie de cañón. La salud de la Peña América es fuerte, seguimos teniendo los mismos socios, hacemos muchos eventos, los eventos nuestros son, bueno, la cruce de mayo ya lo viste, es más de 400 personas, aquí tenemos 800, somos una peña que reunimos mucha gente y aparte que nos gusta, esto ya como te comenté la otra vez, nos gusta mucho. Mi deseo futuro es seguir sumando, seguir cada día, trabajando cada día por la entidad, trabajando de esta forma porque a los socios les gusta, hacemos eventos, diversificamos mucho todo lo que es el ocio aquí en Vila de Cans, estamos a ver todo el mundo y eso pues a nosotros es un orgullo y mientras que podamos seguiremos en marcha. Es una agria per la ciudad porque recull las arrels andalusas pero las proyecta en una integración de la nuestra ciudad de Vila de Cans y pensem que ha de cumplir molts més i que haurem d'acompanyar-los també als 40, als 50 perquè és una gran identitat.